Vimos que podemos representar el movimiento de un oscilador armónico simple en una gráfica de posición horizontal, que luce bastante bien, y que la amplitud de ese movimiento, el máximo desplazamiento de la posición de equilibrio, en esta gráfica esto se representa el máximo desplazamiento de la posición de equilibrio así. Y el periodo que le lleva a todo este proceso realizarse, T mayúscula es el periodo, pues es el periodo en el que se lleva todo este ciclo, de pico a pico, o de mínimo a mínimo, o de cualquier punto a su punto análogo en ese ciclo. Este es el periodo T, y con una gráfica, ya sea de seno o coseno, podemos representar cualquier movimiento que queramos. Si tenemos un oscilador con una mayor amplitud, podemos imaginar estirar esto verticalmente, el periodo sería el mismo, pero estiraríamos la amplitud, o si tenemos algo con un periodo mayor, podemos imaginar que estiramos esto horizontalmente, dejando la amplitud igual, o estirarla en ambas direcciones para representar cualquier oscilador que quieran, lo que es bastante genial. Sin embargo, en muchas ocasiones también van a necesitar la ecuación, es decir, qué ecuación describiría esta gráfica. Bueno, antes que nada, ¿a qué me refiero con la ecuación de esta gráfica? Esta gráfica representa la posición horizontal, x, que significa qué tanto desplazamos a la masa de su posición de equilibrio, como una función del tiempo. Así que queremos una función que nos diga la posición de la masa como función del tiempo. ¿Cuál sería esta ecuación? Va a ser una función porque vamos a alimentarla con cualquier tiempo que queramos, y la función nos va a regresar la posición de la masa en ese tiempo, y la gráfica de esta función nos va a representar la posición de la masa en cualquier momento del tiempo, ya que esta gráfica debe ser congruente con lo que nos indica esta función, y esta función nos dice la posición de la masa en cualquier momento del tiempo. ¿Cómo será esta función? ¿Será un coseno o un seno? Esa es la primera opción, seno o coseno. Para saber cuál es, me fijo en cómo inicia. Cuando t es igual a 0, mi gráfica comienza en el máximo, por lo que voy a elegir coseno, ya que el coseno inicia con un máximo, y cuando digo que comienza en un máximo, es que, si ustedes recuerdan de sus clases de trigonometría, el coseno de 0 es igual a 1, y ya que esto es lo más grande que puede llegar el coseno, el coseno solamente puede ser tan grande como 1, el coseno inicia con un máximo cuando x es igual a 0, y esta función de aquí comienza en un máximo cuando t es igual a 0, así que voy a usar coseno pero le tengo que agregar algunos otros elementos, el coseno solito no me va a servir, ya que el coseno sólo puede ser tan grande como 1, y esto de acá tiene que ser tan grande como A, cualquier valor que tenga esta A. Es decir, mi oscilador armónico simple no siempre va a tener una amplitud de 1, por lo que necesito aquí una variable que represente la amplitud de este oscilador armónico simple dado. Para hacer esto menos abstracto, digamos que yo estoy jalando hacia atrás esta masa unos 20 cm o 0.2 m, así que la amplitud para cierto oscilador armónico simple particular es de 0.2 m, de manera que esto lo puedo representar aquí con 0.2 m, así que esto ni siquiera llega a 1. Si yo dejara esto con el coseno solito, esto sólo podría llegar a 1, lo cual es mucho ya que el máximo de esto es 0.2, y sin duda ustedes ya se dieron cuenta que puedo multiplicar mi coseno por la amplitud cualquiera que ésta sea, porque entonces 1 por la amplitud pues me va a dar la amplitud, lo que significa que esta X sólo llega a ser tan grande como A, la amplitud que es exactamente lo que queremos. Quiero que esto sea tan grande como sea la amplitud de este movimiento, y nos falta algo más, todavía no terminamos. Y quizá digamos que aquí nos falta poner el coseno de t, ya que esto es una función del tiempo, queremos poner el tiempo aquí, y que esta función nos entregue el valor de la posición, es decir, que nos indique dónde está, si está en punto 2, punto 1, punto 0.45, o cualquier cosa similar, esto es lo que nos debe entregar la función. Si ponemos t solita no nos va a servir ya que sabemos que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Cuando este coseno sea igual a 1 otra vez quiere decir que es 2π, esto si usamos radianes, podríamos usar grados si quisiéramos, pero la mayoría de los físicos, maestros y profesores prefieren usar radianes para este caso. Así que el coseno de 2π sería nuevamente igual a 1, ya que es aquí cuando esta función del coseno ha regresado a donde comenzó. Así que si algo rota con un ángulo de 2π va a llegar al punto de inicio otra vez, y se repite el ciclo, lo que quiere decir que esta función reinicia el ciclo cada 2π segundos, ya que cuando t es igual a 0 la función es 1, y cuando t es igual a 2π la función vuelve a ser 1, lo que significa que el periodo de coseno de t es 2π, pero el periodo de la oscilación no necesariamente es 2π, a menos que tengamos un caso muy especial, el periodo es el que tenga que ser. Digamos que resulta que nuestro periodo es de 6 segundos, para este caso particular, si esto es de 6 segundos no queremos una función que se reinicie cada vez que t es igual a 2π, no queremos una función que se reinicie a los 2π segundos, en este caso queremos una función que se reinicie a los 6 segundos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues no podemos tener t aquí, si ponemos t aquí ya vimos que el periodo siempre va a ser 2π, ya que es aquí cuando el coseno de t se reinicia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ah, pues vamos a ser listos. Quizá ustedes ya se dieron cuenta de que podemos resolver esto agregando una variable aquí, ponemos una variable ω aquí, y ésta la multiplicamos por t, y ahora puedo ajustar esta ω a lo que yo quiera. Si esta ω la hago grande o pequeña, pues puedo ajustar el periodo de esta función como yo quiera. Y si son curiosos pueden darse cuenta que esta ω ya la hemos usado antes, y en efecto, esta ω ya la hemos usado antes como la velocidad angular. Y recuerden que la velocidad angular es Δθ entre Δt, la cantidad de cambio en el ángulo entre la cantidad de cambio en el tiempo, lo que quizás piensen no es relevante aquí, ya que esta masa nada más está moviendo adelante y atrás. Esta masa no está rotando en un círculo, sin embargo, podemos representar procesos repetitivos o procesos cíclicos con un círculo unitario. En otras palabras, digamos que comenzamos aquí, jalamos la masa y en este punto nos detuvimos. Aquí va a ser t igual a 0 en el momento en el que voy a soltar esta masa, que sería justo aquí en mi círculo unitario. Y después pasa por la posición de equilibrio, que sería a un cuarto del ciclo, es decir, llegamos acá, luego llega a este otro extremo, en donde se comprime por completo el resorte, y estaremos aquí a mitad del ciclo. Y esto va a regresar a la posición de equilibrio desde la otra dirección, lo cual está aquí, y luego llegamos al punto inicial, por lo que tendremos un ciclo completo. Y es así como podemos representar procesos cíclicos con un círculo unitario, y es así como esto tiene sentido. Puede parecer abstracto, pero realmente es muy útil, porque vean lo que podemos hacer. Y pensamos, bueno, ¿cómo es que siquiera podemos definir esto? Bueno, un ciclo en el círculo unitario es 2π radianes, si estamos usando radianes, así que un ciclo va a ser 2π. ¿Y cuánto tiempo dura este ciclo? Pues yo sé que para un oscilador armónico simple nosotros definimos t como el periodo de un ciclo, así que tengo 2π entre t, y esto es lo que vamos a poner como argumento del coseno. Y resulta que esto funciona, aun cuando usamos nuestras ideas más sencillas sobre la velocidad angular, poner 2π entre el periodo nos da una función que se reinicia exactamente cuando queremos. Y quizá esto no nos convenza del todo, y si ese es el caso no los culpo, a mí también me resultó confuso. Veamos, si yo tomo esta función y en lugar de escribir omega, nosotros podemos poner, omega es la velocidad angular y a veces se le conoce como la frecuencia angular, así que las personas pueden usar diferente terminología aquí, velocidad angular o frecuencia angular, y si tomamos esta velocidad angular o frecuencia angular, la ponemos directamente aquí en lugar de omega, y después la multiplicamos por t, y vamos a ver qué sucede, esto es genial. Así que lo multiplicamos por t, que es nuestra variable, t minúscula es la variable, 2π entre t mayúscula es constante, y la t mayúscula, el periodo, va a ser diferente para diferentes osciladores, pero para cierto oscilador armónico simple la t mayúscula o el periodo es constante. ¿Y qué sucede ahora? Cuando t es igual a cero, todo lo de aquí va a ser igual a cero. En t podemos poner lo que querramos, es nuestra variable, y en este caso vamos a ponerla como cero. El coseno de cero me da 1, pero ¿ahora qué sucede? Si pasa todo un ciclo y como valor en mi t pongo mi periodo, mi t mayúscula, sucede que esta t se va a cancelar con la t de aquí abajo, y nos va a quedar 2π como argumento, y el coseno de 2π también va a ser 1, por lo que esto va a completar un ciclo cada t mayúscula, cada periodo, y es justo lo que queremos. No queremos algo que siempre tenga 2π como periodo, y ahora tenemos una función en donde podemos poner cualquiera que sea el periodo aquí abajo, de manera que cuando mi t minúscula tenga el valor del periodo, t mayúscula, todo este argumento va a ser igual a 2π, y el coseno se reinicia a sí mismo, por lo que tendremos una gráfica o una función que nos da una gráfica que se reinicia con nuestro periodo t mayúscula, que es exactamente lo que queremos. En otras palabras, para hacer esto menos abstracto, tomemos esto para nuestra función particular, para nuestros periodos y amplitudes particulares. Así que yo puedo decir que la gráfica que representa esto, o la función que representa esta gráfica, en lugar de la a ponemos .2 m, apenas me cabe, así que voy a poner las unidades abajo, multiplicado por el coseno, y recuerden que elegimos el coseno porque es el que comienza en un máximo, y esta gráfica comienza en un máximo. Si hubiera comenzado aquí abajo y luego se fuera hacia arriba, hubiera elegido el seno, ya que el seno comienza en 0, y 2π entre el periodo, reemplazo la t mayúscula con el periodo de esta función, con el periodo de este oscilador que es de 6 segundos, y la t minúscula, muchas veces las personas se confunden y no saben qué poner en lugar de la t minúscula. Aquí no hay que reemplazarla, ya que estamos definiendo una función en términos del tiempo, por lo que nuestra t minúscula va a ser nuestra variable. Esta es la variable que tenemos aquí. Si quisiera saber el valor de la posición de mi masa a los 9 segundos, aquí pondría 9 segundos. Realizaría los cálculos de esta función usando los 9 segundos aquí, y voy a tener la posición a los 9 segundos, o si quisiera la posición a los 12 punto 25 segundos, aquí pondría mi 12 punto 25 segundos en el lugar de la t minúscula, realizaría los cálculos, y obtendría la posición de la masa a esos 12 punto 25 segundos. Esto es para lo que nos sirve la función, y es para esto para lo que nos sirve la función. Así podemos representar el movimiento de un oscilador armónico simple, y me pueden decir, oye, nos llevó mucho tiempo llegar a esto, ¿siempre nos va a llevar tanto tiempo? No, una vez que nos acostumbremos a trabajar con esto, nos va a resultar bastante fácil. Vamos a deshacernos de esto, y se encuentran con esto en un examen o tarea, y les piden que hagan una ecuación que describa a este oscilador armónico simple. Es sencillo, lo primero que tienen que hacer es decidir si van a usar seno o coseno, y pueden decir, a ver, no comienza en un máximo, y tampoco comienza en un cero, comienza hasta aquí abajo, en un mínimo. Está bien, comienza en un mínimo, por lo que podemos usar de nuevo el coseno. Así que x, como función del tiempo, va a ser igual a, ¿cuál es la amplitud aquí? Es 3 metros, nuestra amplitud es de 3 metros, ya que este es el desplazamiento máximo de la posición de equilibrio. Ponemos 3 metros, y luego lo multiplicamos por el coseno, ya que comienza en un extremo, ya sea en un máximo o en un mínimo. Va a ser el coseno de, aquí pongo 2pi, entre el periodo, ¿y cuál es el periodo de esta gráfica? Veo la gráfica y me pregunto cuánto tiempo le lleva reiniciar. Comenzamos en un mínimo, ¿cuánto tiempo le lleva llegar al siguiente mínimo? Pues 4 segundos. Así que mi periodo es de 4 segundos, 2pi entre 4 segundos, y pongo mi t minúscula. Aquí no pongo nada más, dejo mi t minúscula, ya que esta es mi variable en la que pondré lo que yo quiera para calcular la posición. Esta es mi variable t, de la cual esta x es función, pero aún no termino. Esta sería una gráfica que comienza aquí y baja así. Esta gráfica comienza aquí abajo, pero no se preocupen, multiplicamos esto por un signo negativo y convertimos nuestro coseno en un coseno negativo, y el coseno negativo comienza aquí. Tomen en cuenta que nuestra amplitud sigue siendo 3. Si les preguntan cuál es la amplitud, la amplitud va a ser la magnitud del desplazamiento, o el máximo desplazamiento, que sigue siendo de 3 metros positivo, aun cuando la gráfica comienza aquí abajo. Simplemente incluimos un negativo extra aquí adelante que va acompañando al coseno, para que nos dé el coseno negativo. Y esta es nuestra función, así que tengan en mente y recuerden que si comienzan aquí arriba van a usar coseno, si comienzan aquí abajo van a usar el coseno negativo, si comenzamos aquí y vamos hacia arriba será seno, y si comenzamos aquí pero vamos hacia abajo será seno negativo, y es así como lucen estas funciones. En resumen, podemos usar esta ecuación para representar el movimiento de un oscilador armónico simple, el cual siempre tendrá un más o un menos, la amplitud por el coseno o el seno de 2pi entre el periodo multiplicado por el tiempo. Este 2pi entre el periodo representa la frecuencia angular o velocidad angular, y vamos a elegir coseno positivo si comenzamos en un máximo, o coseno negativo si comenzamos en un mínimo, seno positivo si comenzamos en el punto de equilibrio y va hacia arriba, o seno negativo si comenzamos en el punto de equilibrio si comenzamos en el punto de equilibrio y va hacia abajo.